Con base en los resultados obtenidos, se ha identificado que en México la delincuencia organizada ha implementado métodos variados para la producción de metanfetamina y la manufactura de pastillas de fentanilo. Para la elaboración de metanfetamina instalan laboratorios clandestinos que generalmente se ubican en áreas rurales lejanas a la población, de difícil acceso, cercanas a fuentes de agua y ocultas entre la vegetación. En estos sitios se instalan reactores y condensadores rudimentarios fabricados artesanalmente, donde a altas temperaturas se sintetizan los precursores químicos como el ácido fenilacético, anítrido acético y acetato de sodio, para obtener la sustancia base de la metanfetamina, conocida como fenil 2-propanona o P2P. Esta sustancia posteriormente se mezcla con ácido fórmico para obtener metanfetamina, la cual después de hervirla forma cristales que deben ser refrigerados y finalmente se purifican con acetona y ácido clorhídrico para obtener metanfetamina pura. Por lo que se refiere a la manufactura de pastillas de fentanilo, se tiene evidencia de que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de esta droga, en virtud de la dificultad de producirse en un ambiente clandestino. Lo que ha originado que en México, durante la presente administración, se hayan encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde solamente se realiza la última fase del proceso de síntesis orgánica para la obtención de fentanilo. Estos lugares son instalaciones localizadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, máquinas tableteadoras, y recipientes para mezclar el precursor químico 4-anilino N-fenetilpiperidina, conocido como ANPP, con un catalizador como el ácido clorhídrico. Proceso que no demanda de instalaciones o mano de obra especializada, obteniéndose el fentanilo, del cual únicamente les resta encapsularlo. Listo, señor presidente, se da la palabra al doctor Gatell.